Soy una persona muy agradecida porque estoy muy contenta porque la asociación, el gobierno, el partido, la asistencia social, los vecinos, el pueblo en general de Media Luna ha contribuido a una mejor rehabilitación, una mejor incorporación a la sociedad. Mi vida es totalmente una vida normal, aún faltándome la visión porque yo en mi cuadra, en mi CDR, soy la presidenta del CDR, soy organizadora del Bloque de la Federación, me gusta respetar, me respetan y llegan conmigo un consejo, trato de aportar siempre alguna iniciativa que sirva para ayudar a los vecinos, a la comunidad. Me siento ser una persona optimista porque a pesar de todas estas situaciones por las que he atravesado, siempre siento el deseo de hacer algo, de contribuir con mis compañeros, transmitir mis experiencias, porque conozco del uso del bastón, conozco muchas técnicas que aprendí en el curso que tuve en La Habana y por eso es que hoy en día puedo ser una persona autónoma independiente. No me he encerrado en mi casa, no me he quedado tranquila, siempre busco la manera de hacer algo, de ser útil, de ayudar. Como por ejemplo, el proyecto que tengo con los niños, un proyecto que lleva como nombre, con aire de visión de comunidad, pues trabajo con niños para mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad. No importa la discapacidad y en este caso ya no es la visual, puede ser físico motor, auditivo o pueden ser personas enfermas, encamadas, que estos niños aprenden las técnicas correctas para brindar una mejor ayuda porque no basta con el amor, el deseo de ayudar, sino se tiene un buen dominio de cómo brindar esa ayuda. Me ha aportado bastante porque llevo ya alrededor de 20 años con este proyecto y hoy en día estos niños con los que yo empecé a trabajar ya son profesionales y en la calle me ayudan a cruzar, me ayudan a cruzar, me ayudan a que necesito, me saludan y esas cosas me han hecho a mí ser diferente. La vida me ha llevado un poquito en estos últimos años y voy a decirle que yo dije, se terminó Silvia, al contrario, ahora comienza una nueva Silvia, bueno, ya ciega total, que yo tenía resto de visión, ahora soy ciega total y veo que necesitan de mí, de mis iniciativas, de mi voluntad, de todo.